Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida desde el Cilindro de Avellaneda, la cancha de Racing para vivir la previa junto a los hinchas del partido entre la Academia, el local y River Plate. Su estadio, que está aquí detrás, tiene capacidad para casi 42.500 espectadores. En su cuenta de Twitter, la Academia tiene 315.000 seguidores. Llegamos hasta el sur de la provincia de Buenos Aires para ver qué tan hermosos son los hinchas de Racing. ¿Qué significa Racing para vos en tu vida? Me hice hincha de Racing por mi vieja. Mucho con mi viejo, con mi historia, con mi infancia. Es algo que no lo podría describir porque es algo que forma parte de mi familia y de mi vida. Y para mí Racing es mi vida. Es mi viejo, mis hermanos, es todo lo que tengo. Y acá está, la familia. La familia Racing. La verdad que con Racing es mi vida. Dejo la vida por Racing, voy siempre. Que Racing es todo. Pasión, amor. Esfuerzo, Racing es potencia, Racing es sentimiento y Racing es sufrimiento. O sea que todas esas son las cosas que vivimos en la vida, Racing es vida. Es mi vida, punto y nada más. La vida misma, la vida misma. Racing, sin Racing hay vida. La mejor herencia. Y es todo, loco, es todo. Parte de mi negocio. ¡Vamos, Racing! Sublimaciones JP para los chicos. Gorra, bandera, remera. Pero no es negocio. Racing es negocio. No, no, Racing no es negocio. ¿Se empiezan a pelear? No, él es peleador. Si tiene que armar una tabla de posiciones, ¿dónde está Racing? Y viene, nací, Racing y después mi familia, mis amigos, todo lo demás. Es la prioridad. O sea, yo en mi agenda, los días que jugaba a Racing no tenía marcado. O sea, no asumía ningún compromiso, sea lo que sea. Estaba Racing. Es la prioridad. No hay otra. Primero está Racing, después mi amor con mi mujer, mi amor con mis hijos y mi amor con mis nietos. ¿Qué son entre ustedes? Novios, novios. ¿Se conocieron acá por Racing o no? Lo conocí a él, nos fuimos a Mar del Plata porque si no me quedaba sola. Vamos a la cancha y digo, dale, boludo, no. Encima era Racing, toda mi familia de River, nada que ver. Y me dice, dale, dale. Y bueno, bueno, fui, nada, me enamoré completamente y acá estoy. ¿Qué son entre ustedes? ¿Qué son? Uy, la complique de entrada, no, todo mal. Vamos a ver Racing, vamos. ¿Qué es loco de los aparatos? ¿Qué acabamos de ir con los aparatos? ¿Qué es lo que cae? ¿Qué fue lo más loco que has hecho por Racing? ¿De dejar algo? Yo trabajaba en una feria de chiquitito y salía rápido y me venía, me colaban el tren, me corrían los zorros todos para venir a ver Racing solo. Y malo que pude haber hecho, dejarla durmiendo la siesta a ella y cuando se despertó yo no estaba y estaba acá en la cancha. Imaginate lo que fue. Me separé por un fin de semana para ir a la cancha. Tranqui. No, no, que no me rompía las bolas, que no vayas a la cancha, que qué sé yo, que no sé qué. Bueno, chao, nos vemos, suerte. Viernes a la noche. Y el lunes volvimos porque estábamos solos. Perdí laburo, vendí la tele. Bueno, manija creo que era contra Colón, una manija de venir y listo, se va la tele. Tengo que un mensaje, que es una tele, bueno, ¿cuánto tenés? Tengo tanto, dame ese y poneme para el resto. Hemos sacado el primer cero kilómetro que teníamos y por irse con los micros de acá, con todos los amigos. Siguió a los micros, dejó el auto cero kilómetro atirado en el peaje, se subió al micro y se fue. Llegué a los micros, llegué al peaje, le pregunto al del peaje, ¿se puede estacionar acá? No, mirá, esto es para la gente del peaje, me dice. Si no te lo llevo a la grúa, bueno, que sea lo que Dios quiera, le dije. Y apareció. Y apareció, por suerte estaba, por suerte estaba. Me salvé. Racing justo un día que había fallecido mi abuelo y en mi familia estaban todos esperando que yo vaya al velorio. Y yo, para mí, la forma de un poco salir del mal momento era venir acá, encontrar paz y venir acá. Y de lo cual no me arrepiento. En el 2014 le volví un diente. ¿Cómo fue eso? Y abrazó a todos y todos los que estaban alrededor me pegaban un caso y no sabía más. En el 2014, que fuimos campeones, no fui a Laura, lunes, ni en pedo. Me rajaron, pero bueno, valió la pena. ¿No había Racing campeón? ¿Qué le decís a qué trajo? Que me chupe la pija, van de Racing. Bueno, mañana, por ejemplo, es el Día del Niño. ¿Qué recuerdo tenés así de venir de chiquito? ¿O de algo que te haya marcado o de ser de Racing de chiquito? Que mi viejo me trajo a ver a Racing Argentino Junior. Jugaba un tal Maradona y yo no lo vi porque estaba jugando con los chicos abajo con una pelota. ¿Te perdiste ver a Diego en persona porque te quedaste jugando con los muchachos? Sí, sí, sí. Mi papá me traía que era chiquito y me quedaba dormido en la popular a los dos años. Y mi viejo la verdad que vive bastante lejos acá de la cancha. Entonces, hasta los 18 años venía de Pilar, me pasaba acá por Ramos y ahí veníamos para la cancha. Y cuando cumplí 18 años me dio vida libre y ahora bueno, vengo yo con los pibes nomás. Yo soy Racing. Tengo la camiseta del Chelo Díaz puesta. ¿Ah, sí, la tenés puesta? Lo tenés al Chelo Díaz que está viendo. ¿Qué le dirías? Eh, que soy fan de él y que quiero jugar algún día un partido con él. ¿Y quién es el jugador que más te gusta? Matías Saracho. ¿Saracho? Sí. ¿Y qué le dirías a Saracho si veía el video? ¿Qué le dirías? Saracho, sos un crack y la verdad te voy a bancar siempre. Si a vos te ofrecen que te regalen una Playstation o que te regalen venir a ver a Racing como hoy, por ejemplo, ¿con qué te quedás? Venir a la cancha. ¿Sin pensarlo? Sí. Eh, con la avenida de Racing. Venir a la cancha a ver a Racing. ¿Sin duda? Sin duda, sí, sí. Decime, ¿había alguna cabala a la avenida de la cancha? No, no soy mucho de eso. A veces capaz si perdemos algún partido, el domingo siguiente no vengo con la misma camiseta para rotar, pero no, no soy de tener cabala. De tomar el mismo colectivo, bajarnos en el mismo lugar, la misma camiseta, el mismo lugar, todo. Vengo así hace cuatro años, no, hace cinco o seis, siempre estoy igual. Frío, calor, me chupa un huevo. Era largo y se fue rompiendo, ¿verdad? Se ve el culo. O sea, frío, llueve, no importa. Venir con mi hijo y disfrutar con mi hijo. No, siempre me persigno después, antes del partido y listo. Este uso siempre y juegues. ¿A la cabala, son todas tuyas? Todas las pulseras. ¿Usa la tanguita roja? No, no. Contale, ¿cuál es la cabala? ¿Usa la tanguita roja? No, no. O sea, dale. Dale, boludo, decilo. Algunas sí por ahí, pero muy cabulero no. Tipo mostazo, cabulero. No, tampoco así. O sea, es el programa que mide el nivel de termo de los hinchas del fútbol argentino. Si te tengo que preguntar, ¿algo bueno del clásico rival? ¿Algo bueno de Independiente? ¿Qué me podés decir? La chica esta que está en los Juegos Panamericanos, la nadadora de esta olímpica del final no sé cuánto, apareció con la camiseta de Independiente y creo que es lo mejorcito que tiene. Después, pobre. La mina la traen dos partidos a la cancha y no viene más ese cambio de equipo. No, no, nada, no. No, 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 nada, nada, nada. No, nada, nada, nada que ver. No te puedo decir ni nada malo ni nada bueno porque es nulo. No, no, ya no sé lo que es Independiente. Mi familia es hincha Independiente. Mis hermanos, el más grande y el más chico. ¿Algo bueno que tenga el equipo? ¡Juego, chupame la vez! ¡Hala, verga! Que puedo guardar mis zapatillas en la caja de zapatos que tiene al lado. ¡Bichos fríos! Capaz que Holland, Holland era bueno. El técnico, un técnico bueno, Holland era bueno. Ahora traje una subelida que también es muy bueno, lo que tiene ahora. ¿Cómo es subelida? Es que... estoy reloco. A este, al de Defensa, ¿cómo era? Al de Cassese. Al de Cassese. Más o menos el mismo pelo. Se parecía a su maldida por eso, me acusaron. No, el de T es bueno, el de T es bueno. Su maldida. Eh, el de Cassese, el de Cassese es muy bueno. No existe. No existe. ¿Y para vos? Ficción total. No existe tampoco. No, no, no. ¿Existe el color rojo, Army? No. ¿Qué color es? ¿Cuál existe? Colorado. ¡Vamos, New Year! ¡Vamos, Red Team! ¡Vamos, Red Team! ¡Vamos, Red Team! ¡Vamos, Red Team! ¡Gracias!